...del Festival de la Banda. Gracias. 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 2018 Se han tocado mucho al mundo de España. China incluye China continental, Hong Kong y Macao. Históricamente en los últimos años ya era el tercer mercado y continúa siendo si bien con unos ratios de crecimiento enormes. Tenemos muy buenas perspectivas, tenemos el producto con una campaña tabacalera buena, tenemos una iniciativa de productos que hemos presentado hoy muy potentes, donde mantenemos el foco en la innovación en nuestras principales marcas, Coiba, Montecristo, Romeo y Julieta y Partagás, y tenemos el potencial de mercados donde la demanda es muy creciente, no solo China, sino países de Latinoamérica, otros países de Asia Pacífico, de Europa del Este y de Medio Oriente y África, donde hay una demanda creciente del Habano que tenemos que satisfacer y esperamos satisfacer. Para Habanos, nuestros mercados principales continúan a ser los mismos que en los últimos años. España es número uno, Francia es número dos, China consolidó como número tres. Cuando hablamos de China, es China Mainland plus Hong Kong y Macau, y este año China ha aumentado por 33% en ventas de valor. Estamos confiados en continuar creciendo durante el año 2008. Tenemos una buena planta de tabaco este año, tenemos una cantidad completa de iniciativas y noveltías que han sido anunciadas hoy en el primer lanzamiento de Habanos y que se presenten durante el festival de Habanos. Continuamos innovando en nuestras marcas y productos, creando y ofreando a nuestros consumidores la mejor experiencia en el sector de tabaco premium. Bueno, la cosecha 2017, según las informaciones que tenemos de Tabacuba y a pesar del paso del cicrón Irma, no ha realmente sufrido ningún tipo de afectación y esperamos muy buena calidad y muy buenos rendimientos. Principales lanzamientos, en este caso en el portafolio estándar, estamos hablando de la línea Maduro de Partagás con tres nuevas vitolas, una se incorpora del portafolio que teníamos en la casa de Habanos, Maduro número uno, estamos hablando de Maduro número dos y Maduro número tres, con capa madura que encaja perfectamente en el sabor fuerte que tiene la línea. Estamos hablando de tres ediciones limitadas, H. Uppmann, Romeo y Julieta y Bolívar. También en este caso es importante destacar la reserva que vuelve, en este caso en la marca Coiva con la Vitola Robusto, cosecha 2014. También estamos lanzando, muy importante, un producto alegórico al 20 festival, en este caso 450 humidores numerados, con una Vitola inédita en el portafolio de Romeo y Julieta, que es Gran Chuchil Seco 56. Bueno, este festival para nosotros tiene un significado muy histórico, porque celebramos los 20 festivales de Habano, y eso indudablemente que para nosotros es una gran historia, poder llegar al 20 festival es magnífico, y lo hemos preparado con muchísimo amor, mucho interés, mucha pasión, y esperemos que sea disfrutado totalmente por los participantes. Gracias. 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 Gracias.